Música Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios te ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevos juguetes, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios te ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevos juguetes, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios te ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño